Handersel descubierto en la película de fondo y fotografías de la serie de televisión You Knock On My Door. Estas fotografías llamaron la atención de todos. La reconocida animadora turca Handersel que dio vida a la personalidad de Eda en la serie de televisión Central Kapimi realizó nuevas publicaciones desde su cuenta de medios basada en la web. El excelente animador inscribió la publicación. Dado que su último día de Central Kapimi sería una buena idea para mí descubrir el arreglo de la serie de programas. Handersel quien asumió el personaje principal en la serie de televisión Central Kapimi con Karen Bursin en Fox TV y ofreció vida a la personalidad de Eda se convierte en un tema intrigante de vez en cuando sin la ayuda de nadie más con sus publicaciones en los medios en línea. Después de la final serie, Ersel que publica mucho en su cuenta de Instagram descubrió las imágenes de fondo del conjunto. Si bien sus devotos disfrutaron de las fotografías que Ersel compartió del segmento de historias de Instagram, no se detuvo ni un segundo para publicar las fotos que tomó con su querido y asociado Karen Bursin. Adiós a la serie de Hande Ersel. Hande quien impartió el trabajo principal a Karen Bursin en la serie de televisión Central Kapimi y descubrió cómo lograr una ciencia decente con él, se despidió de la serie con las fotos que publicó desde el conjunto. Si bien las fotografías compartidas por Ersel se destacaron lo suficiente como para ser notadas y evaluadas por sus seguidores, se vio que los animadores lo pasaron bien minutos durante el rodaje. Aquí están las fotos que Hande Ersel publicó de la serie.